Vine aquí, a este lugar natural, hermoso, a platicarles a todos un poquito de información sobre la energía, la energía que nosotros tenemos adentro de nosotros mismos. Nos enseñan a comer sano, nos enseñan a cuidar nuestro sueño, que dormimos suficiente. Nos enseñamos cómo físicamente cuidar nuestra energía. Pero en ningún momento nos están enseñando cómo es la energía propia del ser humano, qué genera la energía en uno mismo, cómo funcionan nuestros sistemas energéticos. Yo les quiero compartir una idea. Nosotros somos como una semilla. Cuando tú plantas la semilla, empieza a salir una plantita. Hay una energía dentro de la semilla. Cuando le pones agua, cuando le da sol, la semilla empieza a crear vida. La semilla adentro trae un pequeño centro energético. Es como una energía que no se puede explicar. Es algo fabuloso. Nosotros también tenemos esa misma energía creativa en nuestros cuerpos. Entonces es importante entender que también esta energía que tenemos la tenemos que cuidar. Igual como nuestra salud. Igual como la dieta. Dormir bien. Estar en un buen entorno. Todas esas cosas que son más físicos del tres dimensión se tienen que cuidar. Pero también necesitamos cuidar mucho nuestra energía. ¿Cómo se puede describir? Pues primero tenemos que recordar que la energía vital viene del oxígeno, la respiración y la energía que trae nuestra respiración, nuestra inhalación de aire que nos conecta con ese sustento energético. Si no respiramos bien, si no respiramos profundo, nosotros también estamos perdiendo un pequeño parte de todo eso. En algún momento tenemos que empezar a entender que energéticamente tenemos también nosotros un sistema. Tenemos un sistema energético emocional. Vamos a llamar este sistema cuerpo emocional. Ahí podemos sentir, ¿no? Cuando alguien está enojado, cuando nos mandan un flachazo de energía fuerte, lo sentimos en la panza, en el plexo solar. Ese es nuestro cuerpo emocional. Ahora también tenemos nuestro cuerpo mental. El cuerpo mental también es un centro de energía. El cuerpo mental es donde tu mente está dando todos los pensamientos. A veces es como un ratoncito que da vueltas y vueltas en su rueda porque regresamos a pensar y pensar y pensar cuando estamos angustiados o tenemos miedo. También este cuerpo mental trae su sistema energético y tenemos que también aprender a controlar eso. En el centro de todo eso tenemos un cuerpo energético que es el centro del corazón. De este lugar, en el centro del corazón, es el lugar del sustento como esa semilla que tiene esa pequeña energía donde va a crecer la planta. En el centro de nuestro corazón encontremos universo, conexión. Llámale como ustedes quieren. Lo pueden percibir igual como Dios si tienen alguna religión. Y si no creen en una religión específica, lo pueden sentir como una conexión universal y una conexión entre otros seres humanos. Pero el centro corazón es el centro donde toda la energía se puede controlar. De una manera más en balance, más energéticamente con la vibración que quisiéramos tener siempre en nuestra energía. Una vibración un poquito más de amor para arriba y no tanto de amor para abajo. Entonces, este, para que todos estos centros funcionen, necesitamos entender que tenemos varios sustentos de energía. Una energía que viene de la tierra, es una energía femenina, hermosa, viene de la tierra a las plantas. Cuando pones los pies en el arena, en el pasto, sientes esa energía de la tierra. Cómo puedes subir por tus piernas, lo puedes subir respirando profundo y lo puedes también centrar en el corazón. Como un lugar donde puedes guardar toda esa energía. La otra energía es la energía universal, la energía masculina. Viene del universo, viene del sol, viene del alrededor de todos nosotros. No necesariamente es el suelo y el cielo, pero sí se percibe un poquito para nosotros como el sol está arriba, el universo está arriba, pues podemos bajar esa energía también en el centro de nuestro corazón. Energía masculino, energía también fuerte, dominante, llena de luz. Ya tenemos las dos energías. Ahora la energía femenina y la energía masculina deben de estar en el centro del corazón en balance. Respirando profundo y usando pequeños momentos de meditación con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, donde sea y como ustedes quieren, se puede empezar a tener este balance. Empezamos a manejar y entender esas energías. Siempre con la respiración, porque la respiración ayuda mucho meter esa energía dentro del cuerpo. Porque la misma energía que está en el aire, también nos va dando esa fuerza. Nuestra claridad, esa claridad mental y esa claridad energética. Ok, ya tenemos las dos energías en el centro del corazón y podemos entonces aprender cómo empezar a expandir, empezar a abrir, empezar a percibir un gran centro energética en el centro de nuestro ser. Como un sol, como un pirámide invertido. Pero cualquier imagen que ustedes prefieren, pueden empezar a buscar un flor. Hay muchas cosas que puede usar su imaginación y decidir que eso va a ser su imagen del centro de su corazón. Le dejo a su criterio. Pero busca una imagen y empieza a expandir la energía en el corazón. Respires profundo otra vez y sube la energía femenina, de la energía femenina, de la energía femenina, de todas las cosas hermosas femeninas que uno puede imaginar. Y otra segunda respiración profundo. Y la energía masculina que viene de la planeta tierra, del universo, del de Dios, del sol, como ustedes quieren imaginarlo. Y también se unifica las dos energías en el centro del corazón. Ahora imagina cómo esta energía se expande. Expande y embarca todo alrededor de nosotros. El lugar donde vivimos, el pueblo en donde vivimos, la ciudad y la planeta tierra completa. Siente cómo la energía se expande y nos conecta incluso con el universo. Ahora nuestro centro emocional y nuestro centro mental deben de estar conectados en el corazón siempre. Para que nuestras emociones siempre sean filtrados por esa energía. Y nuestros pensamientos también filtrados siempre por esa energía conectada. Tendemos a permitir que cayamos en emociones más de otra vibración, un poquito más abajo del amor. Un poquito más tendiendo a ser un poco de presión, un poquito negativo. Todo eso hay que estar manejándolo en este centro de corazón. Y también en la mente, conectar la mente, las emociones y empezar a manejar una vibración diferente. De esta manera yo veo nuestra energía vital. La energía que está dentro del pequeño semilla es nuestro centro de corazón. Cuando le damos agua y le damos sol, buenos pensamientos, bonitos momentos, bonita energía, empezamos a generar emociones más positivas. Le damos esta vida a nuestro ser y nuestra energía. Les invito a que lo intenten, que lo visualicen y les platicamos más en el futuro. Le damos una vibración. Gracias.